Tornando la oscuridad oro. En mayo del año 64, tres meses antes de la tormenta de fuego que asoló Roma, Nerón había viajado a Nápoles. Aunque nunca había necesitado una excusa para visitar la ciudad, en esta ocasión tenía un propósito concreto. Cinco años después de la fiesta celebrada para conmemorar su primer afeitado, Nerón decidió mostrar al público su talento con la lira y qué mejor sitio para debutar que en la ciudad griega más famosa de Italia. Sofisticada y cosmopolita, Nápoles prometía exactamente el tipo de público que Nerón deseaba. Era plenamente consciente de que los tradicionalistas de Roma echarían chispas. De hecho, eso formaba parte de la diversión. Al fin y al cabo, el espectáculo que se les ofrecía no era meramente innovador, sino decididamente vanguardista. Un emperador pisando las tablas del escenario. No se dejó nada al azar. Nerón organizó los preparativos para el gran acontecimiento de forma meticulosa. Durante meses había hecho todo lo obvio que un cantante podía hacer para fortalecer su voz, administrarse en emas regularmente, tumbarse boca arriba con una pesa de plomo sobre el pecho e incluso no comer nada más que cebolletas en aceite durante varios días. Además, había traído consigo a Nápoles a 5.000 de sus fans y había ordenado a sus guardias que se unieran al público, si era necesario, para que no quedaran asientos vacíos. Se preocupaba en exceso. Se agotaron las localidades de todas las funciones. No sólo el público local acudió en masa al teatro, sino que vino gente también de fuera de la ciudad. Entre ellos había un grupo de visitantes venidos de Alejandría, cuyos rítmicos aplausos gustaron tanto a Nerón que ordenó a sus seguidores que se fijaran en ellos para aprender cómo se hacía. Era una superestrella afable y se mezclaba con su público tras cada espectáculo. Charlaba con ellos en griego y cenaba a la vista de todos. La experiencia resultó un gran éxito. Sin embargo, una noche durante una de las funciones de Nerón, un terremoto sacudió el teatro en el que estaba actuando y causó graves desperfectos. El propio Nerón, llamando la atención sobre el hecho de que nadie había fallecido, consideró el seísmo una señal de aprobación divina y no tardó en escribir un poema proclamándolo. Otros no estaban tan seguros. A aquellos escandalizados por la forma en que Nerón se burlaba de las sensibilidades tradicionales, les parecía que los cimientos sobre los que se erigía todo lo que había hecho grande a Roma, estaban seriamente amenazados. Por si fuera poco, el incendio que se desencadenaría ese mismo verano en la capital, sería de una escala tan manifiestamente colosal, que la desgracia parecía indicar un desorden trascendental en los asuntos de los dioses y de los hombres. Aunque en los días inmediatamente posteriores al incendio, Nerón se había esforzado por aplacar a los cielos con las súplicas más ostentosas que fue capaz de proferir, ni éstas ni la ejecución de los siniestros y obviamente sediciosos cristianos evitaron que empezaran a circular rumores contra el propio César. Por mucha energía que mostrara a la hora de combatir las consecuencias de la catástrofe y por majestuosos que fueran sus planes para la renocida ciudad, no podía hacer gran cosa por aliviar de manera inmediata la miseria en la que vivían los que lo habían perdido todo en el incendio. Incluso, cuando con el paso de los meses se retiraron los escombros, la ira siguió supurando como una herida infectada. Muchos ciudadanos, que sentían nostalgia por las callejuelas y las pequeñas viviendas que por orden de Nerón estaban siendo sustituidas por grandes avenidas y edificios de pocos pisos, se quejaban de que en la nueva ciudad no habría forma de escapar del sol. Todavía peor lo pasaron otros que tuvieron que soportar la agonía de ver cómo los topógrafos dibujaban las siluetas del lagos y parques sobre lo que hacía muy poco habían sido sus hogares. El altivo estado estaba robando a los pobres sus viviendas. Y no sólo a los pobres, también numerosos senadores habían perdido sus propiedades para hacer sitio a la Domus Aurea de Nerón. Incluso aquellos cuyos terrenos no habían sido expropiados eran muy conscientes de que, al ordenar la construcción de un parque en el centro de la ciudad, el César estaba poniendo una losa sobre el cadáver de su prestigio. Durante más de un siglo, la sombra de un jardín perfumado por exóticas flores había sido el símbolo máximo del estatus en Roma. De mecenas a mesalina, la élite de la ciudad había anhelado con pasión poseer uno. Ahora, sin embargo, ya no tenía sentido competir por tener el mejor jardín. Rodeado de colinas, el gran parque de la Domus Aurea dejaba a la vista de todos los romanos pabellones y jardines que antes habían sido prerrogativa exclusiva de los superricos. A los pobres, al menos, les brindaba brisas frescas y les ofrecía un cambio con respecto a los habituales humos y ladrillos. Para los senadores, aquellos jardines no eran más que una confirmación de que no eran nada en comparación con César. Ahora solo hay en la ciudad una única casa. Que el familiar paisaje del centro de Roma se hubiera perdido para convertirse en un aburrido campo era un ejemplo de lo que más desconcertaba a los senadores de Nerón. Su capacidad para difuminar los límites de todo lo que siempre habían dado por supuesto. A muchos les parecía un poder inquietante, pues dejaba entrever algo que no era humano. Sin embargo, el propio Nerón no se asemejaba en absoluto a una manifestación de lo sobrehumano. De cuello corto y grueso y regordete, nunca se había deshecho del todo de la grasa propia de los bebés. No obstante, la imagen de César no se limitaba a la carne y el hueso. Nerón, que había transformado un yate en una trampa mortal y el campo de Marte en un burdel, sabía muy bien cómo jugar con las expectativas de la gente. En el taller de Zenodoro, el escultor más famoso del mundo, se estaba forjando una cabeza de bronce de casi cuatro metros de altura. Estaba diseñada para culminar una inmensa estatua que cuando estuviera acabada montaría guardia sobre la entrada de la Domus Aurea. Era un retrato del dorado auriga de los cielos, el sol, pero en los contornos del rostro del dios se vislumbraba más que un leve parecido con otro auriga. El coloso, que es como se conocería la gran estatua de bronce, estaba diseñado para parecerse al princeps. Cuando se completara, la estatua luciría una corona cuyas puntas imitarían a los rayos del sol y representaría al guardián del mundo. Visible desde casi toda la ciudad, apuntaba a que el estatus de Nerón lindaba con lo divino. Sin embargo, su rostro, visto desde cierto ángulo, parecía resplandecer con el brillo extraño de alguien que era más que humano y también, visto desde otro, adoptar en sus rasgos el salvajismo de una bestia. De la infinidad de extraños juegos sexuales en los que se decía que había participado Nerón, ninguno parecía más inquietante que el que había combinado una simulación del desmembramiento de criminales con la nauseabunda práctica del sexo oral. Hombres y mujeres, o niños y niñas según algunos rumores, habían sido supuestamente atados a unas estacas. Nerón, vestido con las pieles de un animal salvaje, había sido entonces liberado de una jaula y había fingido devorar sus partes privadas. Escandalosa a todos los niveles, como invariablemente sucedía con todos sus espectáculos, la representación pornográfica se burlaba de forma siniestra de los orígenes del pueblo romano, cuya ciudad, como todo el mundo sabía, había sido fundada por un rey amamantado por una loba. Ahora, con buena parte de Roma en ruinas, parecía que Nerón intentara refundarla. Se decía incluso que quería rebautizarla como Nerópolis. Ciertos o no, estos rumores tenían amplia difusión. Podía creerse cualquier cosa de un hombre cuyo rostro, visto desde cierto ángulo parecía el de un dios y desde otro el de un hombre lobo. Y así fue como, en los meses que siguieron a la catástrofe del incendio, se empezó a escuchar entre los círculos patricios una acusación tan increíble, tan terriblemente monstruosa, que prestarle oídos era concebir a Nerón como el peor criminal de toda la historia de la ciudad. Se acusaba al César, heredero de Augusto y el primer ciudadano de su pueblo, de haber prendido fuego a la ciudad de Roma. La prueba más clara de este horrible cargo era, por supuesto, el partido que le había sacado a la calamidad que había padecido la ciudad. Pero es que además, cuando el incendio había empezado de nuevo una segunda vez, se había originado en una finca propiedad de Tigelino. Nerón, ostentoso y que no tenía reparos en recurrir al asesinato, ciertamente era dado a cometer crímenes de una escala mítica, que era un poco de piromanía para un matricida confeso. Del mismo modo que la culpa que había mostrado por el asesinato de su madre había sido teatral y egocéntrica, se decía que el espectáculo de Roma ardiendo lo había inspirado a tomar la lira y cantar sobre la caída de Troya. Dónde se supone exactamente que había dado Nerón este recital es objeto de muchas disputas. Algunos dijeron que en su palacio, otros decían también que en el palacio, pero subido al tejado, y otros decían que en los jardines de mecenas. Para los que estaban convencidos de su culpabilidad, los detalles concretos no eran importantes. Los rumores, como siempre en Roma, tenían la costumbre de alimentarse a sí mismos. Que la noche del incendio fuera de luna llena, y por tanto la menos adecuada para provocar un incendio sin ser visto. Que Nerón se hubiera lanzado a luchar contra las llamas con energía y determinación. Que los costes de reparar los daños que había sufrido la ciudad fueran demoledores. Ninguna de estas consideraciones sirvió para extinguir las habladurías sobre su culpabilidad. Como había sucedido con el incendio, estos rumores se extendieron muy rápido, y pronto, al avecinarse el año nuevo, sus llamas empezaron a lamer los cimientos del régimen de Nerón. Mataste a tu mujer y a tu madre, y te hiciste auriga actor y finalmente pirómano. La lista de cargos era larga. En los escalafones superiores de la sociedad romana, pocos dudaban de que Nerón, si se le permitía vivir, seguiría engordándola. Matar a un César era por supuesto espantoso. Pero a principios del 65, un número suficiente de notables se convenció de que era necesario iniciar una conspiración para liquidar a Nerón. Un gran número de senadores y caballeros se unieron al complot, y lo que no era menos importante, también lo hicieron una serie de pretorianos. El oficial de mayor rango que se sumó al complot fue Fenio Rufo, quien tras la muerte de Burro había sido nombrado prefecto junto a Tigelino, y cuya reputación de hombre oresto era tan impresionante como vergonzosa era la de su colega. La presencia de un hombre así entre las filas de los conspiradores ayudó a disparar su número, dio fuerzas a los que dudaban y aportó al complot una base más amplia que la que había tenido ninguna conspiración desde la que se había forjado para derrocar a Julio César más de un siglo antes. No es que los conspiradores tuvieran la menor intención de restaurar la república. Traseo Peto, el hombre que más que ninguno otro se había convertido en la conciencia del Senado y que conmemoraba diligentemente los cumpleaños de Bruto y Casio, no fue invitado a formar parte de la conspiración. El objetivo que tenían en mente los conspiradores era reemplazar a Nerón por un nuevo César. Casi medio siglo después de la caída en desgracia y el suicidio de Neo Calpurnio Pizón, fue un vástago de la misma ilustre familia en quien los conspiradores se fijaron para que fuera su testaferro. Cayo Calpurnio Pizón combinaba una distinguida carrera pública con un carácter amable y encantador. Era un hombre que resultaba fácil imaginar como emperador, sin estremecerse ante la perspectiva. Cierto, no tenía el menor vínculo con la familia Augusta, pero eso podía arreglarse. Octavia no había sido la única hija que había tenido Claudio. Había una segunda hija, todavía viva, que andaba por la treintena, Antonia. Se acordó entre los conspiradores que Pizón se divorciaría de su mujer y se casaría con ella. El vínculo que esa unión establecería con Augusto, aunque tenue, bastaría, esperaban, para satisfacer al pueblo romano. Luego confiaban en que el talento de Pizón para hacerse popular hiciera el resto. Aunque Séneca, dividido entre la lealtad residual que sentía hacia Nerón y el horror al ver en lo que se había convertido su pupilo, estaba dispuesto a considerar la posibilidad de favorecer la llegada de un nuevo César. Entre los conspiradores, algunos llegaron a albergar la esperanza de que él mismo acabaría convirtiéndose en emperador. Aunque el filósofo enfermo y medio jubilado se negó a recibir a Pizón en persona, no traicionó al pretendiente al trono cuando éste lo sondeó. En lugar de ello, trató de ganar tiempo. Hazle saber, dijo al emisario de Pizón con calculada ambivalencia, que mi propia seguridad está ligada a su bienestar. Las visiones de un cataclismo universal seguían torturando al anciano. En sus pesadillas imaginaba el cielo oscureciéndose y el mundo entero precipitándose hacia la oscuridad. Sin embargo, contemplar la catástrofe era, en cierto modo, liberador. Cuando las cosas no podían ir peor, la sumisión ya no era una opción viable. Ningún hombre es más desgraciado que aquel que nunca se enfrenta a la adversidad, pues no puede probarse a sí mismo. Hubo un tiempo en que los líderes del Senado habrían demostrado la verdad de esta máxima en la línea de combate, luchando por la grandeza de su ciudad, entre vísceras y montones de infectas moscas, o muriendo en el intento. Pero esos días pertenecían al pasado. Ahora, el campo de batalla en el que los ciudadanos más eminentes de Roma podían demostrar su coraje se había reducido dramáticamente. Lo que no había cambiado eran las cualidades necesarias para entrar en él. No importa cómo se manifieste, el valor y la medida de la virtud siempre es la misma. El valor necesario para atacar a Nerón en el circo a la vista del pueblo, como planeaban hacer los conspiradores, era impresionante. Cuando se le sugirió a Pisón que invitase a su víctima a vallas, a la lujosa villa que poseía allí, y cometiera el acto en privado, se negó en redondo con desprecio. Tenía que hacerse en público o no hacerse en absoluto. A menos que la sangre de Nerón se derramara en la capital, nunca serviría para purificar sus crímenes. Por eso, Flavio Escedino, el senador que había reclamado el honor de asestar el primer golpe, no se contentaba con hacerlo con su propia daga, sino que tomó una de un templo. El asesinato no sería un acto sórdido, sería un sacrificio. Pero vivir con esperanza, como bien sabía Séneca, era también vivir con la posibilidad de fracaso. Aquellos que lo hacen descubren que el futuro inmediato escapa siempre de su alcance, y que luego aparecen la desesperación y el miedo a la muerte, esa maldición que envenena todo lo demás. Y así se demostró, cuando llegaron a Séneca, que estaba nervioso en su villa, las noticias de cómo había resultado la conspiración no podían ser peores. Un liberto de la casa de este vino, que sospechó que algo sucedía cuando su señor le pidió que afilara su daga, delató a los conspiradores. Pisón, a pesar de que sus seguidores lo apremiaran a llevar a cabo el golpe, desesperó al pensar en la popularidad de Nerón entre el pueblo y se suicidó. Se realizaron arrestos por toda la ciudad. Hilera tras hilera de sospechosos encadenados fueron juzgados. Se exprimió a los informadores, se consiguieron confesiones y se ejecutó a los culpables. Los orígenes, el progreso y la supresión de la conspiración fueron perfectamente documentados. No había donde esconderse. Cuando Séneca, que regresaba a Roma desde Campania, fue detenido a seis kilómetros de la ciudad por un oficial pretoriano y se le exigió que explicara el mensaje que había enviado a Pisón, supo que no había nada que pudiera decir, que ninguna protesta de inocencia le salvaría la vida. Siempre le había obsesionado la muerte, la habilidad de mirarla a la cara y si era necesario recibirla con agrado, siempre había constituido para él la auténtica medida del valor de un hombre. Ahora había llegado al fin el momento en que él debía enfrentarse a esa prueba. Séneca se preparó para superarla. Regresó a su villa, donde un pelotón de pretorianos trajo la confirmación oficial de Nerón de que en efecto se esperaba de él que se quitara la vida. Su suicidio al final se demostraría lento y agónico. Primero se cortó las venas en las muñecas, luego en los tobillos y finalmente en las corvas, pero ni aún así manó la sangre necesaria. Una copa de cicuta que tenía preparada en caso de necesitarla tampoco funcionó. Sólo cuando sus esclavos lo llevaron al baño y lo colocaron en una bañera llena de agua muy caliente, sintió al fin que su vida lo abandonaba. Murió como había vivido, como un filósofo. En sus últimos momentos no pudo evitar pensar en el desgarrador y más grande fracaso de su vida. Justo antes de abrirse las venas, Séneca acusó a su antiguo discípulo de los crímenes que durante tanto tiempo se había visto obligado a encubrir. Después de matar a su madre y a su hermano, ¿qué le quedaba a Nerón sino matar a su maestro y mentor? Estas palabras, como el moribundo filósofo sabía muy bien, tuvieron una enorme difusión y un gran impacto y constituyeron una acusación desde la tumba contra el César. El propio Nerón, a pesar de la alegría que se dice que sintió cuando le llegó la noticia del suicidio de Séneca, no pudo evitar sentirse herido. Primero su madre y ahora su tutor. Las últimas palabras de ambos habían sido para condenarlo por ser un monstruo. Desde que Claudio lo adoptó, el deseo de Nerón de recrearse en los vítores del pueblo romano había estado en conflicto con su paranoia. En la lucha por equilibrar estos dos impulsos, había sacrificado repetidamente a aquellos más cercanos a él. Ahora, sin embargo, con la revelación del complot de Pizón, había quedado descarnadamente expuesta su impopularidad entre la élite romana. Se había levantado una piedra y los odios que habían quedado a la vista de Nerón le parecían tan despreciables como una colonia de cucarachas rastreras, correteando y huyendo hacia las rendijas. El odio del Senado no lo sorprendió demasiado. Al fin y al cabo, Nerón se había dedicado a escandalizar a sus miembros y a borlarse de sus ideales. La auténtica conmoción fue descubrir que la traición había llegado al campamento de los pretorianos. Fenio Rufo, su prefecto, había jugado desesperadamente a dos bandas, torturando y ejecutando a sus compañeros conspiradores, mientras les seguía haciendo guiños cuando nadie se fijaba. Pero ese particular doble juego terminó de una vez por todas, cuando un indignado excebino lo delató y destruyó su coartada. Otros oficiales, sin embargo, en lugar de ocultar su papel en la conspiración, se enorgullecieron de él. ¿Por qué?, preguntó Nerón a uno de ellos, había quebrantado su juramento de fidelidad. Porque, respondió el centurión, no había otra forma de redimirte de tus crímenes. No obstante, según tuvo ocasión de comprobar Nerón, tenía muchos menos escrúpulos morales. Por ello, tras reprimir la conspiración y ejecutar a los oficiales que se demostró que habían participado en ella, se aseguró de destinar ingentes cantidades de dinero a reforzar la lealtad de los pretorianos. Llovieron sobre ellos enormes sobornos y nuevos privilegios. Nada de lo que se les daba era demasiado. Por otra parte, Nerón ya había tenido bastantes prefectos con escrúpulos. El nuevo colega que escogió para Tigelino tenía una reputación tan terrible como la suya. Ninfidio Sabino era un hombre alto y de rostro lúgubre, nieto del poderoso Liberto de Claudio, Calisto. Se rumoreaba que su madre había trabajado como prostituta en los aposentos de los esclavos del Palatino. Su padre, según los rumores, había sido Calígula. El Senado podía muy bien encogerse de miedo. Nerón estaba cansado de las ínfulas y pretensiones de los senadores. Su desprecio, evidente desde hacía mucho tiempo, ahora se intensificó. El ascenso del infidio, la erección de sendas estatuas a Tigelino, tanto en el Palatino como en el foro, y la concesión de honores a aquellos de sus partidarios que habían conseguido asegurar condenas durante los juicios por traición, todo proclamaba con claridad que la paciencia del César se había agotado. Pero la conspiración de Pisón no sólo había confirmado las sospechas de Nerón respecto a la nobleza, también había demostrado su necesidad de ser amado. En efecto, apenas se hubo secado la sangre de los conspiradores ejecutados, Nerón se preparó para cumplir un sueño que tenía desde hacía mucho tiempo, actuar en el escenario público más importante de todos, la propia Roma. La ocasión no se celebraba en un ambiente a propicio. La peste había hecho mella en la ciudad. En las calles resonaban lamentos de duelo y abundaban las piras funerarias. La multitud que llenó el teatro necesitaba algo que les levantara el ánimo. Nerón se lo dio. Para horror de los senadores que lo contemplaban, aunque para delicia de sus arrobados seguidores, César apareció en escena y recitó un poema. Luego abandonó el escenario, pero el público, golpeando las gradas con los pies y aplaudiendo, exigió su retorno y le pidió que hiciera muestra pública de todos sus diversos talentos. Aulio Vitellio, experto en la dirección artística de espectáculos de este tipo, se apresuró a salir ante su señor. Declarándose portavoz del pueblo, anunció que era el deseo universal de los romanos que César participara en el concurso en que se premiaba al mejor músico. Con coquetería, Nerón se dejó convencer. Cambió su atuendo por la larga toga y zapatos de plataforma de un citarista y regresó al escenario, esta vez con la lira en la mano. Acarició las cuerdas, se aclaró la garganta y empezó a cantar. Ni el sudor que pronto empapó su rostro fue capaz de detenerlo. Cuando hubo acabado la actuación, se hincó de rodillas y recibió el extático aplauso del público. El veredicto de los jueces, cuando fue anunciado, no sorprendió a nadie. Nerón, tras recibir la palma de la victoria, tuvo la cortesía de parecer aliviado. Pero el auténtico premio fue escuchar los vítores de la multitud. Rítmicos y sincopados resonaron en el cielo nocturno de Roma. Al absorber la adoración de su público, Nerón supo que era adorado de verdad. Lo cual era algo positivo, pues sería un recuerdo que pronto tendría más razones que nunca para celebrar. Por muy profundamente que deseara la devoción del pueblo romano, no había ninguna duda de cuál era el amor de su vida. Tan glamurosa, a la última e inalcanzablemente sexy como siempre, Popea Sabina era ahora el doble de valiosa para Nerón, pues estaba embarazada. Ya un par de años antes había dado a su marido una hija, y aunque el bebé había muerto muy pronto, Popea había demostrado que era capaz de darle un heredero. Fue pues doblemente trágico que Nerón añadiera a la larga lista de personas cuya vida había llevado a su fin, precisamente a la persona que menos se podía permitir perder. Nunca tuvo intención de matar a Popea. Fue una locura por parte de ella regañarlo solo por haber vuelto tarde a casa después de las carreras. Nerón estaba cansado, y por lo tanto era previsible que perdiera los nervios con más facilidad, pero aún así nunca debería haberle dado una patada en el vientre. El dolor de Nerón, empapado de culpa, fue de una magnitud titánica, adecuada al emperador. En el funeral de Popea incineró todo el perfume que se consumía en Roma en un año entero, y luego echó todavía más por si acaso. En lugar de contemplar cómo el cuerpo de su amada se convertía en cenizas, prefirió, al igual que un faraón de la antigüedad, embalsamarlo antes de transportarlo al mausoleo de Augusto. La propia Popea fue declarado una diosa, y se extorsionó a las principales damas de Roma para que donaran dinero para construirle un templo. Dejó de ser la esposa que había muerto en sórdidas y miserables circunstancias, con su hinchado vientre surcado por hematomas, y se convirtió en la deidad de la belleza y el deseo que reinaría durante toda la eternidad en los cielos, Venus Sabina. Todo era muy propio de Nerón. Los que habían llegado a temerlo y lo detestaban, no podían sino ver en el desdichado destino de Popea un reflejo del de la propia Roma. También a una ciudad se la podía maltratar, golpear y patear. La muerte de Popea, viniendo como vino después de la suprisión de la conspiración de Pisón, no contribuyó a calmar los nervios de Nerón. Por mucha gente que condenes a muerte, le había dicho Seneca tras el asesinato de Agripina, nunca podrás matar a tu sucesor. Nerón se había aceptado de boquilla esa admonición, pero ahora que había perdido a su hijo Nonato, ya no estaba dispuesto a hacerlo. Sin nadie de su sangre que pudiera sucederlo, su temor a sus potenciales rivales se incrementó más todavía. Entre su madre y él habían diezmado el campo de familiares, y además del propio Nerón, ya sólo quedaba vivo un descendiente varón de Augusto. Lucio Junio Silano era joven, pero no ingenuo. Cuando un grupo de soldados llegó al remoto pueblo italiano, al que había sido exiliado, se resistió al arresto. Fue en vano. Aunque era un hombre fuerte, no llevaba espada. El centurión al mando del Escuadrón de la Muerte acabó con él de inmediato. Pronto sufrieron su mismo destino otras víctimas eminentes. Algunas, como Traseo Peto, eran viejos enemigos de un emperador que ya no estaba dispuesto a tolerar el menor resquicio de oposición. Otros, otras eran hombres cuya larga experiencia al mando de legiones ponía nervioso a Nerón, y otros eran hombres famosos por su riqueza. Un año después de las ejecuciones judiciales que siguieron a la conspiración de Pizón, a la élite de Roma le parecía que toda la nobleza se ahogaba en un mar de sangre. Sin embargo, los perfumes que Nerón había quemado en honor a Popea y las especias con las que había rellenado su cadáver eran recordatorios de que el César no sólo era capaz de maltratar, sino también de embellecer. El dinero que confiscó a los senadores ejecutados por traición no se quedó ocioso en sus arcas, ni tampoco el que llegó por la subida de impuestos que había empezado a imponer a las provincias, ni el ingreso de las fértiles tierras de África que había confiscado a sus propietarios, ni los tesoros que sus agentes estaban saqueando de templos a lo largo y ancho de todo el mundo romano. Por formidablemente caro que fuera a reconstruir una ciudad tan grande como Roma, Nerón no era un hombre que escatimara dinero en las reparaciones. No tenía más alternativa que sacar fondos de donde pudiera, pues no invertir todo el dinero necesario para devolver el esplendor a la capital era impensable. Valía la pena seguir cualquier pista. Cuando un caballero de Cartago informó sobre un extraordinario sueño que había tenido en el que le habían mostrado un gran tesoro de lingotes enterrado bajo sus campos un milenio antes de que se fundara su ciudad y que aguardaba todavía a ser descubierto, Nerón envió un escuadrón entero de buscadores de tesoros para recuperarlo. Que tras una larga y cada vez más angustiosa excavación no se encontrara nada y que el propio cartaginés mortificado acabara suicidándose fue una lástima, desde luego, pero no suponía un problema letal. Nerón seguía siendo fiel a lo que consideraba su principal responsabilidad, deleitar a sus conciudadanos. A principios del verano del 66 la muy esperada llegada a Roma de Tirídates, que al fin había viajado a la capital desde Armenia para recibir su corona, le dio al emperador una ocasión perfecta para literalmente deslumbrar al pueblo romano. El día de la ceremonia, el sol se alzó sobre un foro abarrotado de ciudadanos vestidos con togas de una blancura cegadora, circundados por pretorianos cuya armadura y estandartes relucían como rayos. Una vez se terminó la coronación, la celebración se repitió una segunda vez en el teatro de Pompeyo, donde el escenario, los muros e incluso la utilería habían recibido un baño de oro que daba a la escena una apariencia extravagantemente lujosa. Allí, bajo una elegante marquesina púrpura que retrataba a Nerón como una auriga celestial rodeado de estrellas doradas, Tirídates le juró obediencia. Nadie podía dudar. Al contemplar al rey con sus bárbaros ropados, postrarse ante el César, que los confines del mundo se habían sometido al centro del imperio. Fue desde luego, como reconoció todo el mundo, un día de oro. ¿Qué importaba que los barrios de chabolas que habitaban aquellos a los que el fuego había dejado sin hogar siguieran todavía en las afueras de la ciudad, o que en habitaciones cercanas, impregnadas con el sudor de la desesperación, no se hubieran pospuestos los juicios por traición sólo porque el rey de Armenia se encontraba en la ciudad? Cuando Tirídates volvió a casa, el oro se hubo retirado del teatro de Pompeya y los pétalos de rosa hubieron barrido del foro, el resplandor del glamour de Nerón no cesó. Más allá del foro se alzaba el podio de la enorme estatua de bronce creada por Cenodoro, el coloso a medio construir, que una vez completado, rozaría las estrellas con los rayos de su diadema. Más allá de la estatua, a su vez, se extendían el lago, los bosques y los campos que simulaban en el corazón de la capital las múltiples bellezas naturales del mundo. Mientras tanto, dorada y engalanada con joyas, la fachada de la Domus Aurea se extendía desde el pie del monte Opio y durante todo el de verano daba la sensación de estar iluminada por fuego. Era como si en el seno de la ciudad calcinada y nerviosa hubiera construido su palacio el mismo sol. Nerón podía permitirse despreciar a sus enemigos. Durante más de una década había estado tirando de las cadenas, ansioso por liberarse de las normas de un orden enmarañado y desfasado y crear su propia realidad, como correspondía al artista supremo que era. El senado, herido y desmoralizado, parecía incapaz de plantear ninguna resistencia. El pueblo, arrebatado por su magistral sentido del espectáculo y de la fantasía, deseaba participar en las tareas de reconstrucción de la identidad romana. Parecía que no hubiese nada que Nerón no pudiera someter a su voluntad, en última instancia, si así lo deseaba.